En las escuelas del siglo XXI, el partido ha sido hacia allá para tornar un mejor futuro. Hoy dice el presente y agradece el interés. El presidente de Washington, Pedro Villarluisi, y el alcalde de la ciudad de... ¡Aplausos! ¡La gran campaña en ruta para la elección, el canso! El amor de Puerto Rico, el hombre se levantó a Puerto Rico con experiencia de responsabilidad. ¡Juntos! 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 ¡Juntos los 121 días de las elecciones generales! Y siendo presente, la guadilla, juntos en la calpade, dando la tarjeta de salud a esta familia puertorriqueña de verano. de la gente de Aguadilla porque ese es el compromiso que tenemos con nuestra gente y por eso cuando Carlos Méndez efectivamente le dice Luis hace tantos años que el gobierno central no asigna fondos para arreglos de carreteras y le dice vamos a hacerlo, ahora yo la sigo en la foto y usted arranque por ahí y vamos, 8 millones de dólares para arreglar carreteras y hemos estado caminando y yendo sobre todas esas carreteras hoy que están repavimentadas y tengo que decir que porque enderezamos la casa es que estamos haciendo lo que estamos haciendo en Aguadilla en los 78 municipios de Puerto Rico desde el año pasado para aquí hemos estado arreglando carreteras que en algunos casos llevan más de 20 años sin haber sido remalentado, sin haber sido arreglado porque nuestra gente se merece eso y mucho más y eso contrasta, contrasta con lo que hicieron nosotros no solamente se ha ido arreglando la carretera, hay fallas de seguridad la iluminación está casi terminada, completa desde Atillo hasta San Juan y hay jardinería también y si usted te queda el carro viene un vehículo para ofrecerte servicios para garantizar que nuestra gente tenga el servicio que se merece sin un solo centavo de aumento en los peajes para garantizar que nuestra gente tenga el servicio que se merece